Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Diaco programa visita a los centros educativos para verificar que exhiban los precios que ellos cobran. Así lo dio a conocer el licenciado Alexander Gómez, delegado de esa institución. Sí, efectivamente, ya el día de hoy iniciamos con los operativos en los diferentes centros educativos de la cabecera departamental y posiblemente nos estaremos acercando a los diferentes municipios, a los diferentes establecimientos de los municipios del departamento de Jalapa. El objetivo de verificar los centros educativos es constatar que se estén realizando los cobros establecidos por el Ministerio de Educación que cuenten con sus deberías de resoluciones y con los deberías de documentos que amparen el establecimiento educativo. Bueno, de no contar con estos documentos, ¿qué procede Diaco al respecto? Bueno, de no existir ninguna documentación de la que la Diaco solicita, pues obviamente se le da un acta con constancia de la visita y luego de ello, pues procedemos a realizar las investigaciones correspondientes, se les da un plazo a ellos para que puedan completar la documentación y de no completarse, pues procederíamos nosotros a realizar las sanciones correspondientes. Licenciado, si algún padre de familia sufre de algún cobro excesivo de lo que se establece en el centro educativo, puede colocar su denuncia. Mire, desde el año 2015 salió una resolución del Ministerio de Educación a efecto de que todos los centros educativos deben de tener exhibidos los precios con la escritura de inscripción y el número de resolución que acredita de muchos precios. De existir algún tipo de cobro excesivo por parte de algún centro educativo, pues la invitación es para que lo denuncien, lo pueden hacer acá en la Diaco, lo pueden hacer inclusive quien es el ente competente en el Ministerio de Educación, en la Departamental de Educación, para poder garantizarles que se restablezcan sus derechos como usuarios del servicio educativo. Cabe mencionarle que un acto de esto, según lo estipula la ley de educación, puede constituir el cierre parcial o definitivo de los centros educativos privados. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net CACIÓN CACIÓN CACIÓN